Muchachos de familias pobres que estudian, que terminan un bachillerato y que no tienen la oportunidad de hacer una carrera universitaria, apoyémoslos a ellos, ellos tienen ganas de trabajar, de salir adelante, se han cuidado de entrar a estas bandas delincuenciales, quieren servir y a la patria, pero no tienen una oportunidad. Y es injusto que hoy se premie a los que hoy están prácticamente queriendo hacerle daño a la sociedad y que se deje a un lado votado a aquellas personas que quieren salir adelante. 800 mil pesos mensuales, casi 5 millones de pesos, con eso paga un semestre y saca sus gastos un muchacho de estos, sale adelante, es profesional y va a ser productivo y le va a servir a la patria. Es así que se trabaja y no fortaleciendo la delincuencia. Es una idea que ya se había implementado cuando el hoy presidente Gustavo Petro fue alcalde de Bogotá, que en su momento llegó a tener más de 6 mil jóvenes menores de 28 años que se encontraban en comunidades vulnerables. Y la idea es básicamente generar unos incentivos económicos, la idea digo, y hay que hacer énfasis en esto porque esos programas se quedan en anuncios y hay temas que no se presentan de manera integral por el gobierno nacional, por eso hablo sobre la base del anuncio que se hizo en términos muy generales. La idea es darles un incentivo económico para que salgan de las organizaciones criminales y estudien. El problema, doctor Fernando, es que cuando usted parte de la premisa que la gente está en los grupos criminales por la pobreza y cree que el incentivo es únicamente económico y no enfrenta la raíz del problema, pues esos grupos siguen operando porque no todos los jóvenes van a tener la oportunidad de salirse realmente de esos grupos. Eso es desconocer que en Colombia los grupos armados históricamente y especialmente las insurgencias y los grupos que han salido o que se han creado de otras insurgencias son grupos que tienen como práctica sistemática y como política organizacional el reclutamiento forzado de niños, niñas y adolescentes. Entonces cuando se desconoce ese tipo de realidades, usted no enfrenta el fenómeno de manera integral. Además está creando unos incentivos perversos, como ya pasó en Colombia con el PENIS, que es el programa integral de sustitución de cultivos ilícitos. Gente que no tenía cultivos terminó cultivando para recibir el subsidio del Estado. Las preguntas en estos temas tienen que ir en términos de cuál va a ser realmente el impacto de una política de esta naturaleza. El tema de jóvenes en paz también fue retomado en el caso de Bogotá por Claudia López, pero lo cierto es que esos programas hay que medirlos en el tiempo, porque lo cierto es que en Bogotá la delincuencia pues sigue en aumento, la criminalidad está presente. No solamente es un tema de percepción ciudadana frente a la criminalidad, es un tema de victimización en la ciudad de Bogotá. Entonces la apuesta del gobierno nacional por tratar de, de alguna manera, enfrentar el fenómeno creando un incentivo económico va a tener unos efectos que por ahora no sabemos cómo los pretende medir el gobierno. Pues es, es mientras ellos estudian, lo dijo el presidente, que mientras se mantengan estudiando se generaría un incentivo, pero como lo digo doctor Fernando, no hay, no hay mucha información puntual, es decir, no hay un plan, no hay un documento, una política que usted pueda tomar, revisar, prever su impacto, las afectaciones que pueden generar en largo plazo. Pero lo cierto es que si es un billón de pesos para sacar a estos primeros jóvenes, tendrá que ser una política de gasto enorme, pues para mantenerlo. ¿Y qué va a pasar con todos los jóvenes que una vez, digamos en el mejor de los escenarios, presumamos lo mejor, salen los primeros jóvenes efectivamente a estas organizaciones criminales? Pero el primer choque con la realidad va a ser que cuando estos grupos criminales vean disminuido su pie de fuerza, ¿qué es lo primero que van a hacer? Pues reclutar nuevos jóvenes. Entonces, ¿qué va a pasar cuando ya no tengan más dinero para repartir? ¿Qué va a pasar con los nuevos jóvenes que están vinculados? ¿Qué va a pasar con los que están reclutados a la fuerza? ¿Qué va, digamos, el incentivo es tan perverso que va a llevar a que algunos jóvenes decidan vincularse a algunas organizaciones mientras el Estado los reconoce entonces como actores del crimen y por lo tanto les generará el incentivo? Es decir, un joven que durante toda su vida ha decidido no mantener a un grupo criminal, ¿cierto? Que se ha mantenido alejado de eso, que seguramente está en la situación de vulnerabilidad o pobreza y entonces le va a quedar más fácil vincularse por un tiempo a un grupo criminal para que el Estado le reconozca un incentivo económico. A eso me refiero con los incentivos perversos, a eso me refiero con las preguntas en materia de política pública. Además, creer que esa realidad de Bogotá se puede llevar a todo el país, pues en realidad es una muestra, un enfoque muy centralista de los problemas de nuestro país en términos de la violencia en los territorios, de lo que pasa en los fenómenos criminales en territorios donde operan organizaciones como el ELN o el Clan del Golfo, donde muchos de estos jóvenes no es solamente un tema de pobreza y falta de oportunidades, es un tema de que estos grupos controlan ese territorio y el Estado no tiene ninguna presencia y por lo tanto los jóvenes no tienen otra oportunidad. Creer que por el incentivo ellos se van a salir y entonces a la vuelta de unos cuantos meses ya el grupo se va a habilitar por falta de jóvenes en grupos criminales, eso también es ingenuo. Insisto, doctor Fernando, el tema aquí es conocer en detalle la política, esperemos que la publique muy pronto el gobierno y poder empezar a evaluar realmente los resultados. Esos resultados, por ejemplo, deberíamos conocerlos del programa de Jóvenes en Paz que se han implementado en Bogotá y hacer una trazabilidad de cuántos de ellos han recibido el beneficio económico pero están recibiendo, cuántos de ellos siguen perteneciendo a redes de apoyo de estructuras de crimen organizado. Esas son preguntas importantes que la inteligencia del país, que la institucionalidad en materia de seguridad y lo que pensaba decirnos para precisamente evaluar la efectividad de este tipo de políticas. Pues por ahora no lo conozco, doctor Fernando, y me quedo porque como muchos otros temas se han hecho anuncios por parte del gobierno y luego de alguna manera se conocen poco a poco detalles de la política como pasó con el tema de la extradición. Usted recordará que lo primero que se dio a entender fue que no iba a haber más extradición, luego que solamente para los reincidentes y luego ya ha ido cambiando el tono frente a la política de extradición. Entonces yo creo que aquí hay que esperar efectivamente conocerla para poderla evaluar. Pero insisto, cuando usted enfrenta un fenómeno tan complejo como es el fenómeno de la participación de los jóvenes, de la vinculación de los jóvenes en el crimen organizado, en las insurgencias, en actividades de terrorismo, usted no puede partir de la premisa que esa gente está únicamente por razones socioeconómicas. Es la tendencia de los gobiernos como se tiene hoy en Colombia de creer que la gente es delincuente porque es pobre, lo cual además es no solamente ofensivo, sino es no entender la magnitud y la multicausalidad de los fenómenos criminales. Por eso la apuesta de este gobierno es enfrentar a los grupos. Está bien que haga esfuerzos por sacar a los jóvenes, por supuesto, pero el real problema de la participación de los niños, niñas y adolescentes en los grupos criminales es porque existe impunidad frente a los que reclutan. No olvidemos, y lo digo con claridad porque el Instituto de Ciencia Política elaboró uno de los informes más completos sobre la política sistemática de las FARC-EP en materia de reclutamiento y utilización de menores y adolescentes en sus filas, que eso es una actividad que fue política de esa organización, informe que está hoy en la Jurisdicción Especial de Paz, que se lo entregó también a la Comisión de la Verdad. Y lo cierto es que frente al país ha habido impunidad en esta práctica. Por eso los grupos siguen reclutando. Y en Colombia es muy grave el fenómeno de reclutamiento en las zonas PED, en las zonas más afectadas por la violencia y por la pobreza. Y lo están llevando a cabo nuevas organizaciones, ya no solamente las disidencias de la FARC o el ELN, también lo hacen organizaciones delincuenciales. Y eso es una tragedia humana que seguirá pasando en la medida en que siga habiendo impunidad. Ahora, ¿quieren coger a unos jóvenes que porque están en guerra o porque están haciendo delincuencia, entonces les van a dar 800 mil pesos mensuales? Entonces, ¿qué van a hacer las personas que se ganan ese salario mínimo? Pues decir, oiga, voy, me robo un celular y me meto al plan, y no tengo que trabajar y me gano 800 mil pesos mensuales. Esto es un absurdo. Acá están queriendo darle la plata a los que no se la merecen. Las personas que verdaderamente merecen ayuda son los trabajadores, las personas de bien y los que llevan tratando de sacar adelante este país desde hace muchísimo tiempo.